También de regreso a clases, muchos de los estudiantes estrenaron zapatos y le comento que con esto las zapaterías del centro histórico pues registraron hasta un 50% del aumento en estas ventas durante el fin de semana. Así es como nos lo da a conocer el representante de los comercios establecidos, Miguel Ángel Caballero. Primeramente debemos de considerar que las compras que hacen los comerciantes de Estados Unidos son compras de grandes cadenas, los cuales hacen que sus costos sean sumamente bajos, muy difícil se puede competir con ellos, pero creo que nosotros debemos de aprovechar el que no toda la gente pueda acudir al lado americano, en que las filas son enormes, que el peaje, el tiempo que también tiene un costo y que ya estando en el lado americano llega el momento que toda la familia tiene que comer, entonces lo que es el ahorro que se pretendía resulta ser inútil. Por eso yo creo que es importante que la comunidad pueda comprarse sus compras aquí en Matamoros. Nosotros hacemos la invitación para que reconozcamos que el dinero con el que hacemos las compras aquí en el lado mexicano son las fuentes generadores de trabajo para nuestra comunidad. Bueno, las ventas repuntaron de una manera muy significativa. Podríamos hablar que algunos comercios llegaron y superaron el 50% de sus ventas tradicionales. Sin embargo, sí nos preocupa el ver que la gente acudió a la ciudad vecina en grandes cantidades. Aquí yo creo que es un foco de atención que las autoridades del Estado y sobre todo las autoridades federales atiendan la situación de la frontera, porque no nos espanta el comercio que se tiene tradicionalmente con el lado americano, pero sí los servicios que nos cobran en los servicios federales, como son la luz y la energía, hace que se desfacen los precios y de ahí que muchos de nuestros productos tengan que tener un costo mayor que el del lado americano. Bueno, fundamentalmente en esta cresta que nosotros mencionábamos comercial están las zapaterías, las tiendas departamentales y sobre todo las zapaterías también. Gracias. Gracias.